veamos un ejemplo y este ejemplo va a ser el uso de los slots vamos a crear un componente para decorar páginas de acuerdo van a ser realmente van a ser páginas y van a ver cuál es el tema del slot copian un componente voy a comprar un componente chiquito mejor ya está ya este componente la única propiedad que va a recibir va a ser el título y nada más y le pondremos ponemos un sección aquí iremos content y tienen idea que ese slot por el nombre el slot proviene de ranura no de hueco espacio y eso es exactamente lo que vamos a hacer agregaremos aquí un div usaremos un title y vamos a imprimir aquí el title especificado ya está cambiamos el nombre y se llamará se llamará page lo agregamos a nuestro componente principal que usamos como prueba donde estás page page view y finalmente lo agregamos acá aplicamos algunos de estos ejemplos regresamos al componente de page y veo que hay un error aquí cuál es el error no lo llego a ver y miren este error tonto había declarado mal el atributo class ya está y especificé el slot ya puedo regresar a mi app y haré uso de mi nuevo componente que se llama page y la magia viene aquí vamos a especificar el el title soy una página con slot y ahora sí puedo abrir etiqueta de apertura y de cierre y cualquier cosa que yo pongo aquí html lo que sea vamos a ver por ejemplo class no sé vamos a poner un párrafo hola soy una página hola mundo cuando tiene la mejor plataforma e incluso en nuestro componente tenemos una propiedad vamos a imprimir la también mundo creo que están entendiendo me imagino que están entendiendo qué es lo que va a pasar que ahora al especificar un slot en el componente esto de aquí puedo agregar código entre la etiqueta de apertura y cierre y por ende será reemplazado por el slot veamos el componente cómo se ha quedado y miren soy una página con slot puedo imprimir variables puedo hacer uso de todo lo que me dé la gana incluso si quieren hacer lo más interesante puedo agregar componentes personalizados por ejemplo voy a agregar el de las de las monedas en vez de imprimir la variable monto vamos a poner ahí está todo todo lo reconoce eso hace lo que eso es lo que hace un slot es una ranura y espera que se le pase algo para ser reemplazado y